Vamos con un videito, ¿ok? La vida se complica cuando tienes que pedir un favor. Yo detesto pedir favores. Detesto pedir favores. Por alguna razón dejé las ventas el 27 de junio del 2019 y ahora estoy en Customer Service. Vivo una vida más tranquila, más socia, ¿ok? Pero les tengo que pedir un favor. Se viene una circunstancia muy complicada en nuestra nación peruana, en el reino de Uruguay. Se viene un caos exorbitante, una cosa que supera las iniciativas. Y se necesita gente que esté en capacidad de asumir una responsabilidad, ¿ok? No es lo que tenemos. Lo que tenemos es... No tenemos gente con la capacidad de entender lo que se viene, ¿ok? Y no es soberbia. La gente que tenemos no puede ver más allá de acá 15 días. Yo les estoy hablando de un proyecto para la nación peruana. De acá, 15, 20, 25, 30, 40, 50 años, ¿ok? No te compitas el mundo. No te lo tienes que entender. Lo tienes que haber vivido. Lo tienes que haber caminado, loco. Lo tienes que haber sudado. Si no lo sudaste, si no lo entiendes, si no lo leíste. Este señor que está en la casa de Pizarro. Yo les dije, yo le insulté, ¿cierto? Yo le insulté, porque yo dije que era un zapato. No me equivoqué. No me les hablé que toda esta gente provenía de una observancia, de un estadio de observancia, donde lo único que iban a hacer era repetir lo que habían aprendido, pero mejorarlo. No me equivoqué. Esta gente venía premonía de una corrupción. Y además es una corrupción beligerante dentro de sus propias comunidades. También es muy abusiva dentro de su propia comunidad. Yo conozco la comunidad evangélica. No son lo que ustedes piensan. Sí, 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 aman al Señor, es cierto. Estamos de acuerdo. Pero eso es costumbre. La forma de entender el mundo es abusiva. ¿Ok? Porque así lo entienden. Es el management de la chacrita. Todo lo que aprendieron en los últimos 75, 100, en los últimos 100 años, era corromper a un tercero para obtener tu beneficio personal. ¿Ok? Esta gente venía producto de una observancia, de un estadio de observancia, ¿ok? Donde habían simplemente estado observando qué hacía esta gente que gobernaba el país. Cuando llegaran al poder, la iban a mejorar. Y la mejoraron. Ustedes han visto. 20 lucas en un doyete. Y la cola que trae esos 20 lucas. Esas 20 lucas. No me equivoqué. Les dije lo que iba a suceder. Yo se los anticipé. Esta gente viene premunida de un estadio de observancia, donde todo lo que han aprendido es ¿Cómo mejorar la corrupción? Cuando lleguemos, vamos a ser mejores que los que nos precedieron. Dicho y hecho. Muchos mejores. Los superaron ampliamente, Dios mío. Conceder. Yo decía. 225 millones de soles. No sé lo que son los soles. Pero dice las matemáticas, ¿ok? Si lo divides entre cuatro. Estamos hablando de 50 millones de dólares. Cinco y pico. Puta madre. Conceder en una habitación, en una propiedad privada, en el distrito de Breña. ¿Breña fue? Ah, no sé. Hacer una concesión por 50 millones de dólares. Cuando llegaste a la casa de Pizarro acusando que tú ibas a acabar una corrupción. Es que no puedes porque porque no te da. No te da. Cuando no te da, no te da. Este señor no tiene con qué. No tiene con qué. No tiene con qué. Vengo de jugarme un partido de tenis, Jack, y después un partido de fútbol con todas mis amistades. Hondureñas, guatemaltecas, colombianos, brasileros, argentinos, un alemán, americanos. ¿Tienes que tener con qué? Hoy me jugué un partidazo, he hecho ese de paso. Estoy muy alto. Gracias señor. Me jugué un partidazo, acá están me han felicitado. Metí pelotas, metí, 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 metí. Muy buenas asistencias. Bueno, ninguna generó un gol, pero bueno. Perdimos 6-2. Ok, pero allá anduvimos. Me jugué un partidazo. El mejor partido de los últimos 45 días. Este señor no tiene con qué. Si no tiene con qué, producto de una introspección personal y de una solución y además de una admisión de decir, puta madre, no tengo los valores que alguna vez acusé. Yo no soy la persona que asumió el cargo premunida de una integridad de una integridad absoluta, indislume, casi irrevocable. No tengo esa capacidad, no tengo esa ética, no tengo esos principios, no tengo esa moral. Este señor tiene que entender no solamente que no, claramente, no tiene la capacidad de gobernar. Es un sindicalista, es un señor que no entiende de estas cosas, no entiende lo que está pasando en el contexto internacional. No lo entiende. Regresó de Estados Unidos y de México, no sé de dónde más, y dijo que estaba sorprendido de las virtudes de la inversión privada, por Dios. se necesita otra gente, gente que esté preparada, gente que entienda esto, gente que ya tenga una vida, gente que, Dios mío, no pasa por la guillita, no pasa, por favor escúchame, no pasa por la guillita, no pasa por la guillita, no pasa por la guillita. ¿Cuánto me cuesta un six pack? ¿7.5 dólares? ¿7 dólares 50? No hay que hacer mucho para reunir 7 dólares 50. Perdí el hilo. Perdí el hilo. Este señor tiene que dar un paso al costado, ¿ok? Tiene que renunciar, tiene que ser proscrita, escuchen la terminología, de la cual estoy haciendo uso, tiene que ser proscrita esta señora Tina Boluarte, y tiene que ser proscrita, además, la señora María del Carmen, ¿ok? porque tampoco tiene con qué, tampoco tiene con qué, no falta, no es suficiente con tener un espíritu democrático, tienes que tener un entendimiento de lo que viene, de lo que puedes hacer con el país y cómo sacar el país adelante, no puedes venir con recursos institucionalistas republicanos, que yo soy monárquico, republicano, con fuertes tendencias libertarias, es cierto, es lo mío, yo soy esa persona, pero no puedes venir simplemente con dar cuenta de los artículos de la constitución y entonces yo quiero ser presidenta porque ¿qué mierda vas a hacer? y entonces tiene que ser proscrita también, se tiene que llamar a nuevas elecciones, ¿ok? y es que ya no queda otra, no, es que no queda otra, no queda otra, no queda otra, esta gente no está en capacidad de sacar adelante al país, no es que no quieran al país, todos queremos al país, ¿ok? todos queremos a nuestro territorio que no existe una sola persona que no quiera al país, ¿ok? no se le puede reprochar a Bellido, a Cerro, a Berlijo, a Pedro Castillo, tú no quieres a... no, no, todos queremos al país, todos lo queremos a nuestra manera, ¿ok? todos queremos, es imposible asignarles un desprecio hacia el país, porque eso no es lo más correcto, ¿ok? todos queremos al país, todos lo queremos, tú, tú, es que no hay forma, no hay forma, cuando te abrazas después de un gol de la Padula, de Guerrero, de Huevita, de Carrillo, de Yotú, cuando sientes la desigualización de la paz, de decir, puta, se nos fue a Catar, cuando se te cae el alma después del penal de Yotú y decir, puta madre, se acabó todo, todos somos peruanos, loco, no existe eso, yo no soy peruanos, yo no quiero el país, todos queremos el país, todos queremos lo mejor para nuestra mujer, basta de acusaciones, basta de... de querer condenar a Fujimori 30 años que se me parece, de quererlo meter a octavo, de octavo, mal de enero, ¿no? 7 años más que se me quedaron y ya está, ya está, ya está, ya está chastando lo que tenía que pagar, pero yo necesito una reconciliación y a partir de ahí buscar un nuevo proyecto nacional que no lleve a otro derrotero, otro destino, otro puerto. Tiene que haber una visión para el país, si no tienes una visión para el país, déjate de joder, no puedes postularte a la presidencia, tienes que tener una visión, una visión, un entendimiento de qué es lo que quieres para el país, no puedes venir con que la constitución dice, qué mierda, qué mierda si no entiendes lo que quieres para el país, ventas y negocios, cuando lanzamos un producto, cuando asumimos una creencia comercial, una gerencia general, tenemos que entender lo que pasa en el mercado. Uff, una vez, una vez. Si no te da, no te da, este señor no puede continuar porque no le da, 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 no tiene con qué, no tiene con qué, no tiene con qué, no tiene con qué, no tiene con qué. Podría trasladarme al registro del fútbol y les menciono mil, 150 mil casos, no quiero ofender a nadie, ¿ok? Cuando no tienes con qué, loco, no tienes con qué, se acabó. Manejar el destino de una nación significa que tienes que tener con qué, con qué, tiene que haber una materia gris que circule en tu cerebro, en el hipotálamo, en el cuerpo calloso, en el cerebelo, en los nervios ópticos, que finalmente dé cuenta de un entendimiento de lo que está pasando si no tienes con qué, te tienes que ir, tienes que renunciar, este señor tiene que renunciar, tiene que decir no puedo más y tiene que ser proscrita la señora Dina Baluarte y proscrita la presidenta del Congreso, tiene que encontrar el circuito constitucional para proscribirlos a todos de estos hijos de puta, que no pueden hacer nada por el país, 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 no tienen con qué, tienes que tener con qué, tienes que tener con qué, si no tienes con qué, te vas a tu casa, loco, prendes la televisión y te, te sientas a ver el partido, qué mierda, te tomas una cervecita, te preparas un café, te preparas un tecito, qué mierda, loco, no tienes con qué, loco, ya está, macho, ya está, no tengo con qué, no tengo con qué, no tengo con qué, no te vas a tu casa, ven, tiene que entrar gente que entienda de estas cosas, que entienda de management, todos con Miguel, ok, todos con Miguel, les voy a pedir un favor, vamos a iniciar esta campaña, ya tengo, hace seis meses tengo el website, que recién lo, lo ayorné, hace más o menos unas tres semanas, recién, yo no conozco nada de Facebook, abrí una página de Facebook hace, no sé, 15 días, voy a abrir oficinas, va, no sé, una en Pucalpa, una en Arequipa, otra en el Cusco, dinero tampoco, no me da para tanto, una en Lima, obviamente, déme una manito, loco, necesito recolectarla, no sé cuántas son, 17 mil, 20 mil, 25 mil, qué mierda, lo que sea, Miguel no le es así, yo lo así, loco, yo hablo así, yo hablo en castellano diferente de ustedes, ok, yo hablo así, no es que no, sí, está bien, me dicen baja el tono, no hable mal de Chile, ya tengo asesores que me están, ya me están asesorando, Miguel tienes que bajar el tonito, tienes que cuidarte de decir ciertas cosas, no puedo, loco, yo soy una basura, soy un tipo asqueroso, ¿por qué voy a cambiar? No puedo cambiar, no puedo cambiar quién soy, si llego a la casa de Pizarro, voy a llegar siendo Miguel, no puedo cambiar, si la gente me está, ya tengo asesores, tengo dos o tres asesores, que ya me están asesorando, que no digas esto, ni no digas lo otro, el problema es querer demasiado a mi país, loco, y si tengo que decir las cosas que tengo que decir, las voy a decir, ¿qué mierda? Cuando te metes un plomazo en la cabeza, no importa lo que digas o lo que no digas, o como lo dijiste, o como no lo dijiste, no tienes que plomazo, loco, esta es realidad, ¿ok? ¡Qué mierda como hables! Denme una manito, por favor, ahí está el website, empecemos a abrir esta operación, todos con Miguel, todos con Miguel, todos con Miguel, en el 2026, se vienen cambios abruptos en la política peruana, se necesita gente que entienda de estas cosas, que no improvisados, no, este, ay Dios mío, oh. yo tengo un gabinete armado, ya lo tengo armado, yo asumo, asumo mañana y tengo un gabinete armado, un plan de gobierno, no creo en un plan, ese es pan comiardo, ¿ok? yo creo en ejecutar una visión, una visión, una visión, si soy monarquista, es cierto, lo dejo de lado, ¿ok? no me quiero meter en problema, lo dejo de lado, lo voy a dejar de lado, pero voy a llamar al referente, se lo voy a anticipar, hay que restituir el imperio en el Perú, a partir de una monarquía, tiene que ser una familia que esté enlazada íntimamente con la realeza europea, ¿ok? esa familia se encarga de manejar todo lo que es el tema de los reinos, es una monarquía, simbólica, ¿qué nos trae? el prestigio de ser un rey, no somos un imperio, pero antes de ser un imperio somos una civilización, escúchenme, número dos, nos reditúa económicamente, Inglaterra vive de un 65% de su monarquía, y España de un 30 y pico por ciento de su monarquía, jodanse, que nosotros recolectemos un 25% de nuestra monarquía, no es más que suficiente, liquidamos muchos, porque yo soy una persona de ventas, porque cuando me estén hablando de tontería y media, yo entiendo estas cosas, donde sembrar, donde sembrar y donde recoger, yo sé por qué se los digo, pero eso sería, habría que llamar a un referéndum, ¿ok? no es tan complicado, no es tan complicado, yo tengo una familia que pueda asumir, se les asigna un salario de embajadores, al marido y a la mujer, listo, ya se les asigna una propiedad, un castillo en Lima, hay un castillo ahí muy bonito, ustedes lo conocen, yo conozco a la familia, que fueron propietarios de ese castillo, y recuperamos nuestra dignidad como imperio, ¿en qué momento se jugó el Perú cuando dejamos de ser imperio? Miguel, tú solamente apuntas al dinero, sí, sí, ¿saben por qué? Porque no necesito nada, no necesito nada, yo tengo una vida soñada, vengo a jugar un partido de tenis con Jack, un negro cirujano, la puta madre, un amigo de la puta madre, tengo que jugar un partido de fútbol, loco, me permite solamente alejarme de la casa, una vez, yo tengo tres días libres, lunes, martes y jueves, jugamos pelota, el martes, el jueves y el sábado, el sábado, yo trabajo, yo trabajo los fines de semana, viernes, sábado y domingo yo trabajo, mi mujer me dice, elige o el martes o el jueves, el lunes lo pasas conmigo, te quedan martes y jueves, elige o cualquier día, juega tenis, juega fútbol, juega lo que quieras, pero no te puedo dar dos días, ok, está bien, está bien, está bien, toma un día, ustedes dirán, Miguel, eres un cabrón, no soy un cabrón, yo sé por qué se lo vi, nadie conoce la intimidad de una familia, yo sé por qué se lo vi, hay que entender de estas cosas, hay que entender y hay que tener un llamado, llamado, un llamado, un llamado para gobernar una nación, denme una manito, por favor, no sé cuántas firmas necesito, no sé, 17.000, 18.000, ya estamos en todo el tema del kit, sacar el kit, ahora es un paquete online, no sé qué día lo hay que hacer, estamos esperando gente muy buena, gente muy capaz, los que se quieran sumar son en segundo, esto va a ser una locura, pero vamos a llegar a la casa de mi santo, ok, pero para cambiar una nación, no, es que yo no necesito nada, ni favorecer a nadie, es que ya, es que mi cultura es otra, viví casi 40 años fuera del país, yo no necesito nada, yo tengo la vida hecha, 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 y el problema es que le voy a decir a Jesús cuando me encuentre otra vez frente a él, ya me encontré con él una vez, otra vez, le tengo que hacer muchas preguntas, o dejarlas de lado, ok, para no solerlo mucho, pura existe esto, estoy preocupado, porque de repente él quiere conversar conmigo un ratito, no sé, nos quiere mucho, ok, nos quiere mucho, es un flaco alucinante, es un flaco alucinante, me cambió mi vida, cambió completamente mi vida, cambiar su palabra, hacer su mensaje, un loco de mierda, un loco de mierda, completamente loco, completamente loco, completamente loco, no tienes, no tienes una tinaja para sacar el agua, le dijo la mujer samaritana, no, no, es que yo no hablo de eso, le dijo Jesús, el agua que yo tengo para ti es un agua eterna, nunca más vas a volver a tener sed, le dijo, loco de mierda, loco de mierda, el ladrón de la derecha, de la izquierda, lo insultaba, loco bájate, bájate de esa cruz, no decías que eras el hijo de Dios, bájate de esa cruz y libéranos a nosotros, y el de la derecha, le dijo, señor, acuérdate de mí, cuando entras en tu reino, me dijo, Jesús reaccionó, Jesús alucinó, en ese momento Jesús se comió un flash que ustedes no se pueden imaginar y dijo, puta madre, me cagó, Jesús en ese momento que estaba muriendo, volteó y le dijo, ¿qué pasa con este? Y le dijo, loco, esta misma noche, esta misma noche, estarás conmigo en un paraíso solo, lo salvó, lo salvó, un momento de misericordia, de convasión, algo que ni tú ni yo teníamos, loco, lo salvó, un ladrón de mierda, un ladrón hijo de puta, que había robado toda su vida, y que moría junto a Jesús, y en ese momento se acuerda y le dice, loco, acuérdate de mí, cuando entras, lo reconoce como el hijo de Dios, Jesús se acusaba del hijo de Dios, tímidamente, ojo, si leas la Biblia, se acusaba tímidamente, le costó mucho, casi a regañadientes, reconocer a, frente a Pilato, que era el hijo de Dios, tú lo has dicho, le dijo, y en ese momento lo salva, loco, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso, esta misma noche estarás conmigo en la locura, se necesita gente que esté en capacidad de manejar el gobierno, que mierda hacen con 25 ministerios, carajo, tenemos que tener 6 o 7 ministerios, se acabó, hay que reducir el gobierno, yo soy monárquico, republicano, con fuertes tendencias libertarias, reducir el gobierno, mierda, hay que reducir el estado, el tamaño del estado tiene que ser reducido, no se puede darle de comer a tanta gente para no hacer nada, para no hacer un carajo, una rascada de huevos, hay que bajar los impuestos que no son necesarios, no se puede vivir los impuestos, hay que promover la creación de riqueza y competir con Tailandia, con Singapur, con Pina, con Australia, con Taiwán, con la misma China, con los mismos Estados Unidos, con México, con Honduras, con Guatemala, con Costa Rica, puta madre, con vecinos como Colombia, como Ecuador, como esta gente de la Capitanía, como se le dice Capitanía General de Chile, hay que competir con esta gente, loco, con el mismo Brasil, que no podemos estar, yo estoy tan equivocado, yo estoy tan equivocado, yo sé que 5 años no me serían suficientes, porque tengo que regresar a South Beach, acá soy feliz, me la paso, me la paso jugando pelota, me la paso jugando tenis, me la paso chupando, me la paso trabajando como un cerdo, trabajo como un cerdo, leo todo el día, tengo una vida soñada, loco, estoy publicando, no sé, dos, tres libros, no necesito un mango, loco, dono ahora de caridad, lo que hace, de típicos, no sé, no sé, 15, 15, 20% de mi salario paga donaciones, ¿ok? No tendría que decirlo, no tendría que decirlo, el mar de grau, presente, arriba siempre arriba, José Quiñones, no tendría que decirlo, no tendría que decirlo,